Luego del nombramiento de una parte del gabinete de la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum, hay por ahora dos nombres que ganaron un lugar en el Senado de la República y que deberán dejar su escaño una vez que comience el nuevo sexenio en octubre. Marcelo Ebrard, quien encabezará la secretaria de Economía, y Ernestina Godoy Ramos, quien será la consejera jurídica de la presidencia. La exfiscal capitalina consiguió su curul como una de las titulares de las dos fórmulas postuladas por Morena para la Ciudad de México. Por su parte, el excanciller llegó a la Cámara Alta vía representación proporcional, conocida como plurinominal. Ambos deberán asumir sus escaños cuando el nuevo Congreso, la 66 legislatura, asuman sus funciones el 1 de septiembre próximo. Dependerá de los senadores titulares cuando solicitar su permiso para dejar el Senado y que puedan asumir sus respectivos suplentes. Tendrán un amplio margen. La llegada al poder de Sheinbaum ocurrirá el 1 de octubre, un mes después. Tanto Godoy como Ebrard, como otros posibles senadores o diputados electos que sean elegidos por la próxima presidenta del país, deberán hacer lo propio en su momento. Primero deberán asumir su escaño y luego dar paso a sus suplentes. En caso de no presentarse, la Constitución aclara que recibirán sanciones. Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale. Quienes, habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva. A desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo, señala el cuarto párrafo del artículo 63. También incurrirán en responsabilidad que la primera ley sancionará los partidos políticos nacionales que, habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resulten electos no se presenten a desempeñar sus funciones. Precisa, es por ello que el proceso debe seguirse de esa manera. Pero, ¿quiénes son los suplentes de ambos funcionarios? ¿Quién ocupará esos escaños durante el tiempo que Godoy y Ebrard se desempeñen en el gabinete de Sheinbaum? El suplente de Ebrard en el Senado es el exdiputado morenista Emanuel Reyes Zaragoza, miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo, cuyo líder nazón Joaquín García está encarcelado en Estados Unidos, donde cumple una sentencia de 16 años y 8 meses por abuso infantil. Por su parte, la suplente de Godoy en el Senado será Karen Castrejón, la presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México, quien se ha aliado con Morena y con el Partido del Trabajo en los últimos años, primero en el Congreso para formar el bloque oficialista y luego en las elecciones presidenciales de este año, así como en las fórmulas para la Cámara de Diputados y de Senadores.